Ya nada es igual, ni aquel banco del parque donde un día me besaste, ni la vieja palmera que han cambiado de lugar. Ya nada es igual, no existen los paisanes ni la orquesta Capitol, ni siquiera ya traen a Antoni y a su acordeón. Eran los años sesenta, cada tarde te esperaba, en el cerro y juntos pasear. Cerro arriba, cerro abajo y en medio estaba Tiberio, donde pipas y avellanas yo te solía comprar. Y a las diez te acompañaba a la esquina de tu calle, pues si te retrasabas, te podían castigar. Ya nada es igual, ni aquel banco del parque donde un día me besaste, ni la vieja palmera que han cambiado de lugar. Ya nada es igual, no existen los paisanes ni la orquesta Capitol, ni siquiera ya traen a Antonio y a su acordeón. Nadie va a la tintorera, ni tampoco al dormillito, y al peñón no se puede entrar. Nadie va al molino filo y en las piedras de la cruz, ya no se encuentran chumberas para un hombre marcar. Y ahora tampoco se hacen los guateques en las casas, y el amor que sentimos también tuvo su final. Ya nada es igual, ya nada es igual.